Recuerdo ese día, dijiste nunca me enamoraré Ahora entiendo que el miedo fue el que te impidió querer Aquí estás, tan cerca, tan lejos el tiempo se detendrá Cuando comprendas, no soy como las demás No quiero herirte amor, te deja atrás el dolor Deja atrás el temor, confía en tu corazón Quiero vivir por ti, quiero que seas feliz, feliz solo Una oportunidad, confía en tu corazón Darme una oportunidad, confía en tu corazón Te fuiste un domingo, tú no dejabas de llorar Traté de llamarte, mi amor, no me querías hablar El mundo está nuestro, siempre unidos Jamás te dejaré, ahora o nunca Ven y trata de entender No quiero herirte amor, te deja atrás el dolor Deja atrás el temor, confía en tu corazón Quiero vivir por ti, quiero que seas feliz, feliz solo Una oportunidad, confía en tu corazón Darme una oportunidad, confía en tu corazón Solo deja el miedo atrás Confía en tu corazón, darme una oportunidad Confía en tu corazón Oh yeah, yeah Tú me empiezas a besar Ya no quiero escapar Sé que no te voy a defraudar Déjate de amar Yo quiero herirte amor, no deja atrás el dolor Deja atrás el temor, confía en tu corazón Quiero vivir por ti, quiero que seas feliz, feliz Solo una oportunidad Tu mirada me avisa que algo en ti hoy cambió Tu mirada me avisa que estoy en tu corazón Quiero vivir por ti, quiero que seas feliz, feliz Solo una oportunidad Confía en tu corazón, darme una oportunidad Confía en tu corazón Solo deja el miedo atrás Tu mirada me avisa que algo en ti hoy cambió Oh yeah, yeah Recuerdo ese día Dijiste Nunca me enamoraré